And next one, Matías, Mati, 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 Mati. What time is it, Mati? Ten past eight. Excellent, Mati. It's ten past eight. Bien, chicos. Muy bien. Muy buen trabajo, Mati. Eso, continuaremos, continuaremos. Me quiero seguir alegrando. Edwin Anderson. Edwin, 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 Edwin. Edwin, Edwin, me voy a, lo voy a mover algo así. Ahí, qué tal. Y aquí. Edwin, what time is it? Edwin. No, Edwin. C. Adriel. Edwin. Adriel. What time is it, Adriel? Eh, yo, profe, eh, es. Adriel, Adriel, le estoy preguntando, ¿no? I, digo, it, ten, ten, tu, twenty-five past. Twenty-five past. Estás bien, estás bien. It's twenty-five. Estamos bien, past. Estás bien hasta ahí. Vamos. Eso. It's twenty-five past ten. Pasaron veinticinco minutos después de las diez. Estamos bien. Más seguros, más seguros, Adriel. Fernanda, Fer, 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 Fer. Fer. A ver, a ver, ¿qué pasa con el y cuarto? A ver. María Fernanda, what time is it? Teacher, I can read, please. You can read it, but I'm talking about María Fernanda. Okay, teacher. It's María Fernanda's turn. María Fernanda's not here. Valeria. Pero para mí. Vale, vale, vale. It's a quarter past. It's a quarter past. Eight. It's a quarter past. Eight. No olviden, chicos, no olvidemos que para decir y cuarto decimos quarter, ¿no? It's a quarter past eight. Sigue estando en el lado derecho. Por eso utilizamos la palabra past. ¿No es cierto? Past. Estamos diciendo pasó un cuarto después de las ocho. Miren, pasó un cuarto, ¿no? Cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Quince minutos es un cuarto. ¿No es cierto? Es un cuarto. It's a quarter past eight. Y esto está muy bien, Valeria. Fernanda, ¿me estamos respondiendo, creo? Fer. Profe, no está la María Fernanda. Se ha salido. Profe, no está la María Fernanda. Profe, no está la Lina. Sí, alguien. No está la Lina, Profe. No está la Lina. Esa es la compañera Vega. Vega, Mariana, ¿estás? Marianita. ¿No está? ¿No está? Alina, 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 Alina. Ahí está, Alina. What time is it? Profesor, la Alina te ha respondido. Y no la Valeria. No la Valeria. Le toca a la Valeria. Sí. Ah, me sentí a la persona. No me sentí a la Valeria. Ahora le toca a la Valeria. Creí que Valeria me había respondido. No, Alina, muy bien. Alina, fuiste tú entonces, ¿no? Sí, Profesor, pensaba que me ha llamado. Muy bien, Alina. No, no te preocupes. Ahora sí, Valeria. What time is it? It's, it's two past, sorry, it's twenty-five past, it's twenty-five past two. Valeria, Valeria, estás invirtiendo. Este es el minutero. Este es el minutero y este es el horero. Tu respuesta es correcta. Dale, dale, vale, dale, dale. It's ten past five. Excellent. It's ten past five. Correcto. Diez minutos pasadas las cinco. ¿No? Pasadas las cinco de la tarde, cinco de la mañana. Excellent job. Ruth, 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 Ruth. Ruth, Ruth, Ruth. Ahí está Ruth. What time is it? La mayoría está respondiendo muy, muy bien, chicos. Muy, muy bien. Pero hay algunos, los varones especialmente, ¿no? Algunos que no, que no pudieron responder. Ruth, ¿estás con los otros? A ver, Ruth, Ruth, Ruth. Ruth, pero no aprende su micro. Ruth, bueno, Ruth, bueno, estoy, estoy anotando participación. Olver. Olver, Olver, what time is it? It's five past, it's five past four. Igual, lo mismo que Valeria, estás invirtiendo. Este es el minutero, este es el minutero, este te tienes que fijar. Ah, entonces sería, it's twenty past one. Excel, ahora sí, está muy bien. It's twenty past one. Correcto, ahora sí lo has corregido. Chicos, para todos, el minutero es el de color rojito, el más largo. Y el horero es el de color azul, el de blue one. ¿Algún separado donde dice it's twenty past? Es que me he confundido el azul con el minutero. No, no, no te preocupes. Aquí estamos practicando y aquí tenemos que equivocarnos. En el examen, no. Acá. ¿Y qué les parece? Algo así y algo así. Vamos, eh, Adrián, what time is it? Five past four. Five past four. Nada más, vamos a continuar rapidito, ya lo vamos a escribir. Five past four. Joel, 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 Joel. What time is it, Joel? Profesor, las... Joel, Josué. Joel no está acá, ¿no? Joel. Teacher, teacher. Joel. No, he is speak, but in Spanish. Spanish? Where is it in Spanish? I'm in Spanish? No, 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 no. He is speak, Joel is speak, but in Spanish. He is speaking in Spanish. He is speaking in Spanish. Él es... Ah, recién está entrando nuestro compañero. Creí que estaba. Joel, creo que recién está entrando. Isabela, what time is it? It's twenty past four. It's twenty past four. Excellent, Isabela. Gadiel, 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 Gadiel. Gadiel, Gadiel. What time is it? Gadiel. Gadiel. It's twenty past eleven. Eleven. Excellent, Gadiel. Lucerito, Lucerito. Chicos, ¿nos vamos al otro lado? Seguimos platicando, ¿no? Un poquito más en este lado. Se me ocurre acá. Ahí está. Lucero, what time is it? It's ten past nine. Ten past nine. Excellent. Shesme, 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 Shesme. What time is it? Todos deberíamos estar practicando juntos. Todos. Porque igual les va a tocar. Shesme, what time is it? Twenty-five past. Hmm, I think. Past? Yes. Twenty-five past? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine. Nine. It's twenty-five past nine. Listo. Shesme, Valentina. Valentina, Valentina, Valentina. Valentina, what time is it? It's a quarter past nine. Nine. Excellent, Valentina. Mili, 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 Mili. Mili, what time is it? It's five past nine. It's five past nine. Excellent. Mili. Anita, Laurita. No, me están alegrando. Soy muy feliz porque me están contestando muy bien. Valentina. Ahí está. Anita, 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 Anita. Anita. Ten past seven. Ten, it's ten past seven. Paul. Paul, 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 Paul. Paul. What time is it? Sí, profe. Ten, five past seven. Seven. Twenty five. It's twenty five past seven. Estamos bien, estamos bien por ahí. Un poquito nervioso, ¿no? No, no te preocupes. No, Laura no respondió. Respondió otro estudiante. Sí, es que no respondió. Respondió también. Daniel. 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 No, chicos. Bueno, les estoy dando la oportunidad de que todos podamos participar. Y no está bien que estén en un par de tu compañero. Profesor. Yaris, Sarai. Yaris, Sarai. It's. It's. Twenty four. Twenty. Five, ten, a quarter, twenty. Te tienes que fijar en nuestro reloj. Twenty past. Sí. Four. Four. No, yari, yari. No, no está bien. Joel, Vladimir, what time is it? Joel, Vladimir. No hay Joel, Vladimir. Hannah. Ah, no, Joel, Joel, Joel. It's. Twenty past. Six. Twenty past six. Excellent, Joel. Joel. Hannah. Hannah, 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 Hannah. Hannah, what time is it? It's. Ten past. Six. Ten past six. It's ten past six. Chicos, bien, Hannah. Muy bien. ¿Qué les parece, chicos, si ahora nos vamos al otro lado? Aquí hemos practicado, chicos. Cuando el minutero esté en el lado, atiendan, atiendan. Cuando está en el lado derecho, utilizamos la expresión past. ¿Qué pasa, chicos, cuando tenemos el minutero en el número seis? Decimos y media, ¿no es cierto? A ver, en este caso, ¿qué le sería, chicos? Excelente. It's half past eight. It's una mitad pasadas las ocho. O sea, las ocho y media, si prefiero. ¿No? It's. Pueden decir acá, a half. También se puede. It's a half past eight. No se pronuncia la letra L de Lima. No se pronuncia. Simplemente half. No half. Half. Vamos, chicos, ahora al otro lado. Empezamos con Asbel. Este lado es un poco complicadito, chicos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, cuando está en este lado, debemos utilizar la expresión to. ¿Cierto? Y noten, cuando muevo, mientras más se acerca al número doce, más se acerca a la siguiente hora. Por ejemplo, acá. ¿Ya será las nueve o todavía no? Sí, lo sé. No, todavía no son las nueve. No, no son las nueve. Cuando llegue aquí, recién va a ser las nueve. Pero antes, está todavía en el ocho. Miren, acá es ocho. Todo esto tiene para ser, sigue las ocho. Atiendan. Pero miren, el horero se va acercando a la siguiente hora. Miren, cada vez se va acercando de poco en poquito. Pero eso no quiere decir que ya sea las nueve. Miren, hasta aquí todavía no son las nueve. Pero parece que ya está apuntando acá a las nueve. Pero no es las nueve. No son las nueve todavía. Eso tienen que tener en cuenta. Cuidado, se estén confundiendo y estén diciendo, ya son las nueve. No. Hasta que no esté acá en el doce, recién. A este lado, claro, ya es nueve, nueve, nueve. Sigue siendo nueve, nueve, nueve. Miren, sigue siendo nueve. Hasta que llegue al doce, recién van a ser las diez. Antes siguen siendo las, sigue siendo las nueve. Eso, cuidado chicos. En este lado es un poco complicadito. ¿Sí? A ver, vamos a retroceder el tiempo y vamos a empezar a practicar. Voy a poner el minutero en el número ocho. Ya está en el lado, ya está en este otro lado. Ya estamos hablando de este lado. Y siempre tomamos en cuenta nuestro minutero. ¿Sí? Acá ya utilizamos la expresión to, ya no past. ¿No es cierto? Atiendan, está en el número ocho, chicos. ¿Cómo decimos esta hora? It's. It's ten. ¿Ten? ¿Cuántos minutos falta para que llegue al doce? Five. Ten. Fifteen. Twenty. Faltan veinte minutos. Twenty. Twenty. Eso. It's twenty. It's twenty. Y utilizamos la expresión to. It's twenty. Veinte. Veinte. ¿Para qué hora? Eso. Eleven. Para las once. Porque todavía no son las once. ¿No? Faltan veinte minutitos para que recién sean las once. Estamos diciendo, it's twenty to eleven. Son veinte para las once. Porque miren, cuando sea veinte, cinco, diez, quince, veinte, ya van a ser las once. Pero mientras tanto, no. Son veinte para las once. Si quieren leerlo como los diez, sería entonces las diez y cuarenta, ¿no es cierto? Las diez y cuarenta. Pero no se dice diez y cuarenta en inglés, ¿no? Decimos veinte para la siguiente hora. En este caso las once. Ahora sí, con esto, Asbel. Vamos, Asbel. Voy a preguntarte algo así. No olvidemos el minutero. Asbel, what time is it? ¿Cómo se dice el dos? Ah, cuenta, pues, cuenta, cuenta. One. Two. Excelente. It's twenty to two. ¿No? Esas dos palabras parece que se pronunciaran de igual manera, ¿no es cierto? Two, two. Sí, como que medio altistán. It's twenty to two, pareciera, ¿no es cierto? Son veinte para las dos. It's twenty to two. Next one. Excelente, Asbel. Daniel, Dani, 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 Dani. Ahí está. ¿Qué es eso? Five, two, three. It's five, two, three. Excelente. Carlos, no se olviden del, chicos, del It's. Ahí está. ¿Carlitos? Carlitos no está acá. Bueno, no pierdo su participación. ¿Dónde está? Laisa. What time is it? It's twenty, past, ten. Past se utiliza cuando está en este lado, pero mira, ya está en el otro lado, no utilizamos past. Otra vez, Laisa, what time is it? It's ten to four. Four. Excelente, Laisa. Dion, 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 Dion. Dion. Profe, aquí estoy. Dion, a ver. Ahí está. Dion, what time is it? Profe, ¿me escucha? Ajá. Vale. Y twenty... ¿Cómo se dice el ocho, profe? El ocho. Eight. Twenty... Eight. No. Cuando está acá. Tenemos que fijarnos en nuestros relojitos. Miren, está apuntando al ocho. ¿Qué decimos en nuestro reloj cuando está en el ocho? Twenty... 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 Two... 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 Eso. Buena pregunta, chicos. Alguien está diciendo para las nueve, ¿no es cierto? No. Profe, porque aún no está apuntando para las diez. Correcto. Aún no está apuntando a las diez. Estamos diciendo, chicos, que faltan veinte. Miren, cuando llegue al... Cuando pasen veinte minutos, van a ser las diez, pero antes sigue siendo las nueve. Por eso dice, veinte minutos para que sea las diez. It's twenty to ten. Miren, ahí recién va a ser las diez en punto. Acá sigue siendo nueve, ¿no es cierto? It's twenty to ten. Sí, para las diez. Dani, 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 Dani. Dani, ahí está uno difícil. Ni tanto, ¿no? It's five to... Ten. Excelente. Son cinco para las diez. It's five to ten. Conor. Conor, Conor, Conor. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, ya querido, aparte de llevar todo. Eso. Conor, a ver. Dale, what time is it? Twenty-five, no. It's twenty-five to ten. ¿Tú? Sí, profe. It's twenty-five to... Ten. ¿Ten? Teacher, it's bad. It's eleven. 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 Estás bien, Conor. Hasta acá estás bien. It's twenty-five to... Eleven. Eleven, Conor. Pero está bien, la idea está muy bien. Todas, siguen siendo las diez, por supuesto, pero tenemos que decir la siguiente hora. Eleven, en este caso, ¿no? Ah, profe, eso es. Luis, Mateo. Pues solo eso me faltaba. Nada más. Mateo, Mateo. Mateo, Mateo. A ver. Ahí. Mateo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Nos tenemos que apurar, chicos, la hora. No hay, Mateo. Bueno, están perdiendo, chicos, les estoy diciendo, están ganando puntos. ¿Right? Arturo. Sí, profe. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Profe, Luz está... Arturo, nada. ¿Sergio? Marta, profe. Sí, profe. Arturo. No, profe, yo soy Sergio. Sí, ahora, profe. Y ahora sí, Arturo, dale. Vale. It's five, two, three. Three, excellent. Five, two, three. Sergio, ahora sí, Sergio, contigo. Sergio, ahí está. Sergio. El día, it's ten, two. No, it's ten, one. It's ten, two, one. Estabas bien. It's ten, two, one. A ver, voy a complicarlo un poquito más, a ver qué tal. Adolfo, what time is it? Adolfito, vamos. Vamos, hijo, hemos practicado harto. ¿Por qué están apagando sus cámaras los demás? Al ver que estoy mostrando en la pantalla y lo apagan. Adolfo, ¿dónde está el Adolfo? Adolfo, cuando lo llamaba Luis, el Luis estaba en la clase. Adolfo, eso, ahora sí, Adolfito, dale. Fíjate, ¿qué decimos cuando está acá en el ocho? Fíjate tu cuadernito, fíjate. Fíjate. Adolfo, Adolfo. ¿Cómo se dice cuando está en el ocho? It's ten. Más fuerte, Adolfito, más fuerte. Ten. Ten, no. A ver, fíjate tu cuadernillo. Aquí está el cuadernillo, mira. Está apuntando al ocho. ¿Cómo se dice cuando está en el ocho? Está en tu cuadernito. Más fuerte, Adolfo, no te escuchamos muy bien. It's twenty-two. ¿Qué número es este? What number is this? O'clock. No. It's twenty-two. Twelve. Twelve. Veinte para las doce. Veinte para las doce. Adolfo, tenemos que practicar el examen. Está grave. Claudia, Monse, Monse. Monse, what time is it? Monse. Uy, no es a la Monse. Fernando, Fer. Está bien, pero a ver. What time is it? It's ten to twelve. Excellent. It's ten to twelve. Bet, 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 mi amiga Bet. Sí, pero a ver. Te lo voy a hacer un poquito difícil. Vamos, Bet. It's a quarter to eleven. Eleven, bien, Bet. Eleven, eleven. Adriana, Adriana, Adriana. Sí, profesor. Adriana. It's twenty-five to nine. To nine. Excellent. Okay. José, Miki. Miki, Miki. A ver, somos cuarenta y cuatro. Sí, no, nos bajamos. Miki. Nada. Zenka, what time is it? Zenka. 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 It's. Zenka. Cuando está acá, ¿qué decimos, Zenka? It's. Zenka. ¿Por qué no se fijan sus cuadernitos? Acá dice, cuando está acá en el once, decimos así. Five, two. Eso. ¿Cómo no vamos a recordar? It's five, two. ¿Qué hora? ¿Por qué no se fijan sus cuadernitos? ¿Por qué no se fijan sus cuadernitos? It's five, nine. Es de inca, es de inca. Mariana, Vega. Mariana, Mariana. Mariana. Sí, profesor. What time is it, Mariana? ¿Cuándo está en el ocho? ¿Qué decimos? Twenty-two. ¿Cuándo está en el ocho? It's twenty-two o'clock. It's twenty-two. One. 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 No, nada de o'clock. Nada de o'clock. O'clock es cuando está en el doce, el minutero, y esto está en alguna hora. ¿Puedo anticipar otra vez? Bien, chicos, atiéndanme, por favor. Voy a dejar de mostrar. En esta parte, tenemos cuatro preguntas. En esta parte, tenemos cuatro preguntas. Four questions. Cuatro preguntas. The first one, la primera pregunta dice, What time is your math class? ¿A qué hora es tu clase de matemática? A ver, ustedes ayúdenme, chicos. ¿A qué hora? ¿Del martes o del martes? El martes o del martes. El martes o del martes. El martes o del martes. Vamos a decir, atiendanme, atiendanme. Atiendan. Cuando hablamos, cuando decimos a qué hora es, no estamos diciendo qué hora es, estamos diciendo a qué hora es el almuerzo, a qué hora es el desayuno, a qué hora te vas al colegio, a qué hora, a qué hora, a qué hora. Ahora se escribe, chicos, respondiendo de la siguiente manera. At. At. Pero cuando nos preguntan qué hora es, qué hora es, decimos siempre It's. Otra vez. Cuando nos preguntan qué hora es, respondemos diciendo It's. It's eleven o'clock. It's four o'clock. It's a half past three, etcétera, etcétera. Pero cuando nos preguntan a qué hora vas al recreo, a qué hora vas al colegio, a qué hora entras al trabajo, a qué hora, a qué hora, respondemos diciendo At. Nuestra pregunta dice What time is your math class? At, a las, vamos a decir. ¿A qué hora son las clases de matemática el martes, chicos? At. Nueve y... El cuarto. El martes. Nueve y cuarenta. Nueve y cuarenta. Cuarenta. Nueve y cuarenta. Si nosotros decimos nueve y cuarenta, vamos a utilizar nuestro relojito. Sería a esta hora nuestra clase de matemática. ¿No es cierto? Ustedes me dijeron nueve y cuarenta, pero ¿Cómo respondemos esto en inglés? At. A las... Chicos. Deis. Veo, veo. 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 Veinte para las diez. ¿No? Veinte para las diez. A esa hora tenemos matemáticas. At twenty to ten. ¿No? A las veinte para las diez. Twenty. Estamos utilizando two porque está en el lado izquierdo, ¿no? ¿Cierto? Bien. Pero a ver, at también vamos a escribir at. At. Pero cuando nos preguntan a qué hora. A qué hora vas al colegio. A qué hora te levantas. A qué hora te duermes. A qué hora ves la TV. At. Pero cuando nos preguntan qué hora es. ¿Cuánto? ¿Cómo respondemos? Y cuando nos preguntan qué hora es. It's. Pero acá solamente nos están diciendo a qué hora. Next one. Yes, sir. I have a question. What question is that? At twenty to ten this response is no it's at, no it's it's. Ajá. Por eso. Muy buena pregunta. Para no confundirlos, entonces vamos a decir de la siguiente manera. Les dije, se responde de esta manera. Y cuando nos preguntan qué hora es, decimos it's, les dije, ¿no es cierto? Para no confundirlos, entonces también se puede escribir de la siguiente semana, de la siguiente forma. It's at. Pero siempre con la expresión, les repito, cuando nos están preguntando a qué hora, a qué hora tienes tu recreo, a qué hora duermes, respondemos diciendo at. At. ¿A qué hora nos vemos? Nos vemos a las, decimos, ¿no es cierto? Y ahí se dice at. Pero cuando nos preguntan qué hora es, decimos it's. Cuando nos preguntan qué hora es. Acá no nos está preguntando qué hora es. Nos está diciendo a qué hora. Por eso respondemos diciendo at. Twenty to ten. ¿Listo? Vamos chicos. What time is lunch? ¿A qué hora es el almuerzo? Doce. Doce y media. Doce y media. Terminamos las clases. Doce y media. Aquí, aquí terminan las clases. Aquí. Y la mamá, ¿acaso ya está listo el almuerzo? No creo. ¿O sí? Sí. ¿En serio? Pero el profe. Ya, vamos a decir que acá terminamos. Aquí terminamos. Luego vamos al baño, nos lavamos las manitos, nos secamos las manitos. La mamá está sirviendo la comida. Tal vez algunos se cambian de ropita. ¿Les parece bien aquí? Está calentando la comida. Está calentando tal vez, ¿no? Yo voy al almuerzo a las doce o doce y media, porque mi mamá cocina en la mañana. Pero doce y media, estás en clases. Ah, no, profe. Cuando termina, mi mamá sube y ya me sirve el video. O sea, rápido. O sea, aquí ya está el almuerzo. Uh, ya. Bueno, depende de ustedes. Yo termino clases acá generalmente, hasta subir el video. Yo voy a decir almuerzo más o menos aquí. Este es mi caso. De ustedes, no sé. Ustedes me están diciendo diferentes. Si voy a decir at, en mi caso es la una y diez y sería ten past one, ¿no? A las, a los diez minutos pasada la una. De ustedes, no sé. Algunos me están diciendo que almuerzan aquí. Aquí, por ejemplo. No, soy yo como doce cuarenta y cinco. Dos. Ah, bueno, aquí me parece bien. A ver, por ejemplo, en el caso de Daniel, de Fernando, perdón. ¿Qué hora sería acá? At. It's a quarter to one. One. A quarter to one, ¿no? Más o menos es a hora almuerza nuestro compañero Fernando. Ustedes vean a qué hora almuerzan, ¿no? Vean, revisen. Eso, chicos. Esto es a la hora donde almuerzo más o menos. La siguiente. What time is break? ¿A qué hora es el descanso? Ah, esto sí sabemos. ¿A qué hora es el recreo, chicos, hoy día? Nueve y media. Nueve y media. Nueve y media. Pues tenemos quince minutos. Sí, por eso vamos tardando. At, vamos a decir, number three. At a half past nine. Half past nine. Cuando sea hora me dicen, teacher, it's a half past nine. Ya son las nueve y media, ¿no? Pero ayer cuando le hemos dicho a la profesora de lenguaje, algunos los ha castigado por decir. Pero díganle entonces en inglés. O sea, me sabe todo, le son las desplazas. Teacher, it's a half past nine. Claro, es que ustedes no lo dicen con el ánimo de aprender la hora. Ustedes lo dicen porque ya no quieren pasar clases. Porque quieren descanso, quieren recreo. ¿A qué hora es su clase de lenguaje? Ocho y cuarto, ocho y cuarto. Ocho y cuarto, ocho y cuarto. Ocho y cuarto. Ahí está ahora. It's a quarter to eight. A quarter. At a quarter. It's a quarter past eight. Past eight. Uy, ven que ya están capísimos en la hora. Su examen va a salir muy bien, chicos. At a quarter past eight. Profe, lo que pronto dice, este, el dos. ¿Eso va a ser a personal a qué hora almorzamos? Sí, eso depende de cada uno. Ese es, por ejemplo, el de Fernando, ¿no? El mío, ¿a qué hora era? Me olvidé. Profe, yo casi, corte y ve. Yo casi a la misma hora que el Fernando almuerzo. Ah, bueno, está bien. Sí, igual. At a quarter past, que puse, ¿no? Cuando te llaman a mi abuelita, ocho. No, profe, yo igual que el Fernando. Teacher, my lunch is at a twenty past one. At twenty past one. Profe, pero. Me too. Es casi como del Fernando, pero en vez de las una, to eleven. Algunos he visto en otros cursos, chicos, que almuerzan en la última clase. En primaria empieza, ¿a qué hora? A las once y veinticinco, ¿no? Y a las doce en punto ya están comiendo en sus camaritas. Les veo, ¿no? Así les estoy observando y están con sus platitos y están comiendo. Están atendiendo y están comiendo. Están con sus refresquitos. Están tomando. Yo les digo, no nos hagas antojar. Todos tenemos hambre. Y se asustan. Todos se ríen. Profe, ¿cómo se llama en el recreo? Brain. Mi mamá ha cargatado la lava y ha hecho quesito. Oh, qué delicioso. No, no nos hagas antojar. Profe, está pasando un adicto. Un adicto sobre mi casa. Bien, chicos. Y me trae a bajar un helicóptero. Continuamos. Cuando yo almuerzo. Yo me estaba copiando. Atendamos, chicos. Seguían copiando, pero ya les dije tiempo. Está grabado, chicos. Está grabado. Así es que lo van a revisar. Atiendan. Ustedes. Atiendan. Atiendan, atiendan, chicos. Atiendan. En la siguiente página lo que tenemos es algo para hacer. Un calendario. Por tiempo no lo vamos a trabajar. Por el tiempo. Y esto, bueno, se expone en la clase. ¿Listo? No lo vamos a trabajar por esta vez. Aquí. No les mostré, ¿no? Voy a dejar de mostrar. Chicos, en la siguiente página. Let's go to page number, 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 number. Eighteen. Eighteen, eighteen, eighteen. En la página, chicos. En esa página tenemos dos muchachas que están leyendo un libro. Dos muchachas. ¿Sí? En la muchacha del lado izquierdo, the right side, izquierdo, left side, van a anotar, tenemos cuántos espacios, how many spaces, one, two, three, four, five, six, seven, ¿no? En esos espacios, chicos, tienen que anotar siete meses del año que tengan treinta y un días. Vayan a buscar sus calendarios y fíjense cuáles son los meses que tienen treinta y un días. La muchacha que tiene el globito en el lado derecho, 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 tenemos one, two, three, four. Tenemos cuatro espacios. Ahí escriben los meses que tienen treinta días. Vamos, chicos. Vamos, vamos. En el lado izquierdo, los meses que tienen treinta y un días y en el lado derecho, los que tienen treinta días. Busquen, busquen, busquen. Obviamente, cuidado, me escriban enero, febrero, januari, febrari, marx. ¿Cuánta, marx? ¿Cuánta, marx? No, no tienen calendario. ¿Por qué no tienen calendario? Ok, mi calendario. No, pero podemos usar nuestro calendario de nuestro libro. Of course, you can. Un calendar, calendar 21. Yo tengo los días en mi computadora. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué es el calendario del trabajo de mi papá? Profe, Mike. ¿Dónde está tu calendario? Profe, Mike tiene treinta y un días. Eso, vamos. Aquí ya descargué un calendario. Todo por ustedes. Ahí está. Profe, yo no tengo calendario. Octubre tiene treinta y un días. No se nota. Busquen, busquen, busquen. ¿Cuáles son los meses? Y ahí están los meses en inglés. Que tienen treinta y un días. Januari. ¿Next one? March. ¿Next one? May. ¿Next one? Profe, habilita la forma de almohada. ¿Next one? ¿Octubre? Vamos así tú o no. ¿Octubre? 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 ¿December? ¿December? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? With another color. The months that have just 30 days. April. June. September. October. 4. 1, 2, 3, 4. Es de fort. Miércoles es el cuarto. Dice cuarto. ¿Cuarto qué? Y señala acá. Cuarto día. Día de la semana. Cuarto día. ¿Será cierto? Puede ser cierto, chicos. Pero siempre y cuando contemos desde el domingo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Puede ser. First, second, third, fourth. Puede ser. Pero si contamos desde el día domingo como el primer día. No el lunes. ¿No es cierto? Bien. Entonces esto podría estar bien. Next one. ¿Qué dice, chicos? A ver. Analicemos. January. Enero. Dice is the first. Esto es correcto. First. Month of the year. Esto es correcto. Enero es el primer mes del año. January. Is the first month. Entonces eso también estaría bien. Este ejercicio está bien. Este también está bien. G. Letter G. Vamos a decir el abecedario como hemos aprendido. A. B. C. B. E. F. G. Seventh. Es correcto. Seventh. G. Is the seventh letter of the alphabet. La letra G es la séptima letra del alfabet. La séptima letra. Mars. Uh. Mars. ¿Qué quiere decir Mars? Marte. 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 Marte es el cuarto planeta del sistema solar. A ver. Por ahí nos está engañando el libro. A ver. Revisemos. Solar System. Solar. Solar System. Solar System. A ver veamos el orden. A ver dónde están los planetas con sus nombrecitos. A ver qué les parece este planeta. Profesor ya se iba a tener sus nombres. A ver. Ese de acá. A ver. Bien. Mercury. Venus. Earth. Acá estamos. La Tierra. Earth. Mars. ¿En qué número está chicos? En el cuarto. En el cuarto. ¿Está bien? Is it correct? Correct. Yeah. Of the solar system. And the last one. I. 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 Is the third. Vowel. Okay. Vowel. A. Es vocal. I. O. U. First. Second. Third. Third. I. Is the third vowel. Correcto. ¿No? La I. Es la tercera vocal. Es correcto. La I. Es la tercera vocal. Bien chicos. Entonces como hemos terminado hasta acá. Les voy a pedir que manden. Hasta acá. Sus tareitas. ¿No? Bien. Lo van a ver en el video. Si se han atrasado. Gracias.